Bueno, iba a ser algo y me olvidé. Ah, bueno, boludo. Vamos al Reddit. Bueno, amigos, vamos a ver el fucking Reddit cómo anda. Amanda, un saludo. No puedo creerla, pero todo es que suben, boludo. Con todo respeto, ya empezamos con una bolude más grande que la tabla del 7, ¿eh? Está bien que saliste 777, boludo, pero tampoco es tan difícil, boludo. Me refiero, está bien para el chiste, pero para el Reddit, malísimo, malísimo. ¿Quién le va a dar like a esto? ¿Va a decir alguien? No, boludo, salí 777. No, no será tan difícil hacer esto, esta hazaña, boludo. Para arriba. Te doy gracias por recordarme, pero bueno, mal ahí, boludo. Retirado. Todos recuerden el antiguo fondo, pero solo los solts extrañamos este. ¿Es verdad eso? Che, muchas veces me preguntan... ¿Re que nadie me pregunte eso? No me preguntan. Yo me pongo a pensar. ¿Cuál fue mi mejor stream? Tipo, si yo tuviese que decir cuál fue mi mejor stream, yo creo que elegiría este, ¿eh? Yo creo que elegiría el de Nueva York. No sé, siento que fue curiosón. Me divertí mucho haciéndolo. Y después me divertí mucho viendo el video. Me parece un buen stream, es el de Nueva York, me gustó. O sea, en el momento no me di cuenta, pero después como que me puse a pensar... O sea, obviamente que seguramente haya streams que la pasé recontra bien o lo que sea. Pero este fue también como distinguido. Porque capaz hay un stream que, no sé, que veo el Reddit, veo un video en YouTube. Y juego el GTA, pero es un stream más. O sea, por así decirlo, es como mi stream normie, por así decirlo. Y bueno, pero capaz la pasé recontra bien, pero no me lo acuerdo porque es capaz uno que... Igual a otro. Y esto fue como distinto y que recuerdo con cariño. Me gustó este stream. Me gusta el video que te subió a YouTube. Me gusta. I like it. I like it. Siete. Bueno, le mando un saludo a Dross. Dross siempre nos tiene en consideración. Le mando un gran abrazo, boludo. Se me cayó un ídolo NSFW. No, pero... Igual no dice si es feo, le doy. Pero, ¿qué? Nada, esto tiene que ser mentira. No, puede ser igual. Nada. ¿Qué mirada? Igual dice curiosidades sobre Nintendo. Tipo, yo al principio dije, ¿qué mirada? Curiosidades. Es una buena screen, igual. Es una buena screen. Nadie. El pibe que fue a la escuela y no desayunó. Buena esa. ¿Ustedes desayunaban antes de ir a la escuela? Yo muchas veces he ido sin desayunar. No sé qué opinan ustedes, pero yo he ido sin desayunar. Nunca. Ah, nadie que desayunaba, ¿viste? Entonces este meme es mentira. Porque a mí nunca me pasó eso. Yo he ido sin desayunar y nunca me pasó eso. Mentira. Este sabe, ¿eh? Este sabe. Este sabe. Nada mejor que ir a la costa con un buen mate escuchando el rap de pedir los puntos. Este sabe. Igual, una cosa que quiero dejar en claro. No usen el celular mientras manejan, boludo. No sean boludos. No sean boludos. Le decíle a tu amigo que te grabe o algo, pero no sea boludo. No usen el celular mientras manejes, boludo. Cuidado con eso. Seamos respetuosos. Seamos respetuosos. Nada, un abrazo, pa. Gracias por hacer sonar mis barras. Damián Cook. ¿Qué pasó con Damián Cook ahora? Ah, boludo, que lo vi a Damián Cook el otro día, boludo. Escuchen. Estaba en el aeropuerto y digo, ¿vos sos Damián? Sí. Genio. Genio. Ahí sigue el micro. Genio. Cualquiera. Me manda un saludo a Damián Cook. Igual esto lo haces por los momos. Esto lo hago por los momos. Por los momos. Por los momos. ¿Por qué lo hacía por los momos? Esto lo hago por los momos. Por los momos. Por los momos. Este es muy bueno. Este es buenísimo. Todo lo que yo hago en stream lo hago por los momos. Quiero que lo sepan. La típica en The Papu School. ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Este. ¿Quieres ser bañado? Me dijeron por el pinganillo. La secundaria. Que voy y encontré esto. Soy yo, boludo. Esto lo hice yo. Lo hice con los pibes de cuarto. O sea, yo voy a la nocturna. Voy al cuarto A. Bueno, acá. Ay, boludo. ¿Cómo se llama esta calle? Que nunca me acuerdo. 9 de julio. ¿Corriente? Yo voy ahí, boludo. A la nocturna. Y lo hicimos con los pibes. Nos teníamos que representar a cada uno de nosotros. Y bueno, nada. Yo la puse. Vamos al mismo colegio, pa. ¡Felicidades, papu! Ojo que Bizarrap me está guineando el ojo. La 77 es mía, pa. ¡Me está guineando el ojo! Ten en cuenta que todo lo que hace Bizarrap él lo tiene todo planeado. No es ningún boludo. Y mandamos un gran saludo a Bizarrap. ¡Troll Jim! No, amigo. Tenemos que ir ahí. Tenemos que ir ahí. Yo ahí sí iré al gimnasio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papu, te amo! Nah, boludo, perdón. Demasiado amor, amigos. Demasiado amor. Gracias, boludo. Gracias. Van a la miniatura. ¿Te parecés al amigo de Randall de Monster Inc? Cuando lo chupas la máquina. Es verdad. Es verdad, boludo. Es verdad. ¿Puedo buscar una foto de eso? Tengo un aire. Pasa que no sé por qué es ahí tan blanco y mis ojos, digo, y mis labios tan colorados, boludo. Tiene un aire, ¿eh? Diablos, sírita. Cualquiera. 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 Diablos, sírita. El mamá es real, hijo. Felicidades oportunas de casa, van a ver. Esta es mi casa. Gracias. Este es mi auto. Esta es mi cocina. Diablos, señorita. Esto que ves atrás, hijo. Esto que ves atrás. Es real, hijo. Es real. Este es bueno, ¿eh? El último es muy bueno. Era re obvio. A ver, hoy es la típica judía. No, ¿cómo que hay un equipo que se llama la típica? Con la típica FC, con su segundo partido ganado, 3 a 0, acá está con Nico. Ojo. Este fue el primero. Ah, el primero. Ganamos el segundo partido, fue loco. Hoy tuvimos tres goles. Bien. Un gol tuyo. El primero gol tuyo. Un video del gol. Si no, no les creo. Estuvimos bien. Muy bien, todo. En general, un saludo para todos los papis que están viendo. ¿Para qué? ¿Para quién? No, no. Este, este, está. Ahorita lo metieron en el equipo de Onda. Este no es el que lo creo. Los papis. No. No, no, no. No, ya está. Ya está. Este, este, no, no. Sáquenlo del equipo, boludo. Muy bien, en general, un saludo para todos los papis que están viendo. Un saludo para todos los papis. ¿Pero eso? No, no. Pero ninguno es feo. No, no. Troleo. Espero que quieran seguir viendo, demás de la típica FC. Saludos a todos los padres. Espero que quieran seguir viendo, demás de... ¿Pero eso? Ganamos por el padre. ¿Pero que... Ah, es por el día del padre que dice eso? No entiendo. No entiendo. Los papis no es la típica, no, ni lo. Esa es otra. Los papus. Siete cópics brón a su versión original. A ver. Ojo. ¡Ew! ¿Qué opinas? ¿Es parecido? Este más o menos. Este... Más o menos. Este... Puede ser. Este sí. Este es muy parecido, boludo. Este es muy parecido. Este es muy parecido también. No me jodas. Este... Está bien. ¡Ew! También. El último PB. ¡Uh! ¡Ew! ¿Me verás así, Pepsi Man? Para pensar, eh. ¡Ew! Es verdad que me ve así, boludo. Es verdad. ¿Con tanto pelo? A ver. Breaking Papu. Temporada 1, capítulo 6. Upboat para que Ivana lo vea. Uh, claro, eso de pedir Upboat. Upboats es como like para que lo vea. Está bueno el Upboat. Breaking Papu. Atención. Este corto tiene escenas extraídas de la serie Break. Es re pesado con la tabla periódica. Por lo tanto, tiene spoiler. Bueno, pa. Yo entendí. No. No nos llega a ver esto. Espero que te guste. Si haces más cosas así que la pantalla verde estaría buenísimo, ok. ¡Ojo! Tu nombre. Eh... Raizenberg. Heisenberg. Reforzado. Reforzado. Forzadísimo. Siéntate, Heisenberg. Gracias. No creo que me quede mucho tiempo. No. Malísimo. Malísimo. En la pantalla verde. A ver, un abrazo, pa. Eh, bueno, clave boludo, clave, el rey te va. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo a todos.